Y conquista mi amor Coquetando junto a él Me encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Me miré y te hizo tan reír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigas por donde yo voy Y que me esvías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete, provócame Sin más, conquístame, provócame Mujer, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame Mujer, provócame, provócame Y conquista mi amor Esto es de uno de mis mayores Si no la más Influencia que tengo en la música Y un día voy a ser igual de cabrón que él Es por eso que trae mojado, sudado Su vestidito, compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Chicano, se escucha muy apagado Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa, compadre Me rosa y me raspa, compadre Mi botina es nuevo No compadre, no bailes con ella, compadre Mamito, relevo, compadre Mamito, relevo Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Ya no es el sabor de mi tuba Que nos mira 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 ¿Hay trombones o no? ¿Quién os miran mis jugadores a vela? Salgo loteadito, compadre Salgo loteadito, compadre Salgo loteadito Que regaña mi chata la siente y le dice Venga ese yernito compadre, venga ese yernito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Oye amigos vamos a poner un tema que no debe faltar En ninguna fiesta, en ningún evento Así es de que vamos, vamos a iniciar Vamos a iniciar con la música de ambiente Porque por aqui ya esta todo listo y preparado Ya tenemos el programa de la noche amigos Así de que por aca nuestros amigos y familia se estan instalando Para que hoy la pases de lo mejor En compañia de toda tu familia Y hoy, y hoy que viniste aquí De invitado con la quinceñera Giselle Así de que queremos ver ahora si a todo el mundo en la pista Porque esto apenas inicia, apenas dará inicio Así de que vamos a invitar a la quinceñera Que se jale toda la gente Que se vaya todo el mundo a la pista Porque vinimos a bailar, vinimos a disfrutar Vinimos a sacar el estrés de toda la semana Así de que amigos, vamos a invitarlos a la pista Así de que amigos, ya estamos listos por este lado Ya estamos listos por este lado amigos Queremos ver esta manita arriba Arriba, 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 arriba Dice, si, si, si Por ahí vamos a regalarles unos globos de animación Así de que todo el mundo por ahí Todo menos porque queremos que esto se vea bien padre Que se vea esa pista Pero si bien amigos Así de que amigos, ya estamos por ahí regalando la animación Pero antes que nada, queremos por ahí Queremos más público en la pista Vinimos como 500 personas Y queremos que todo el mundo baile y se divierta esta noche Así de que amigos, por ahí ya están regalando los lobitos Así de que vámonos y vámonos con más Ok, ya están listos y preparados Así de que el DJ suéltame la música Y por ahí, vámonos A ver, que se suelten este pelo arriba, arriba Dice A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero Estoy real y no tengo revés Dice No rompas más Mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Un mozo es lo mejor Ni tu única opción No tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más Mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Me harás mil pedazos, quiérelo Y diles a tu mamá Que no hablas de ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que jugar Si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol He andado por las ramas Por sí, casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más Mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más Mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Así es de que vámonos Un poquito más rapidito Más rapidito Pero antes que nada Queremos escuchar el grito Para la quinceañera Eso Así es de que amigos Vámonos más rapidito Y dice Así Así Asi 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 Cruzando la sombrera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo bien con carretez, pero no te llegara No, pero espera ya Le dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida en un jinete Cuando mal ha dado suerte, soy payaso de rodeos Le dijo ven, ven, ven a mi maldito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender Con el que soy vivo, artístico, molesto, muy gracioso Soy payaso de rodeos Aquí se va a volar los tiempos, lo que se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo Por los peligrosos, gracias a los dos, misiles hermosos Lo más grande es el rodeo Le dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida en un jinete Cuando mal ha dado suerte, soy payaso de rodeos Le dijo ven, 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 animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender Con el que soy vivo, artístico, molesto, muy gracioso Soy payaso de rodeos Le dijo ven, 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 animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender Con el que soy vivo, artístico, molesto, muy gracioso Soy payaso de rodeos ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos con más! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Arriba y abajo! ¡Vámonos! ¡Arriba y abajo! ¡Vámonos! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Todo el mundo una mano arriba! ¡Solo una mano arriba! ¡Nos vamos a la izquierda y a la derecha! ¡Dices! ¡Derecha! 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 ¡Sí! ¡Sígueme! ¡Fámonos! ¡Sígueme! ¡Fámonos! ¡Derecha! ¡Un paso izquierdo! ¡Un paso derecho! ¡Un paso izquierdo! ¡Un paso derecho! Un paso izquierdo y un paso derecho Palmas Palmas, palmas Dame palmas Todo el mundo Sígame 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 Ahora canten conmigo Todos juntos Canten conmigo Bueno, vamos I love Soka Me gusta Soka I love Soka Me gusta Soka Me gusta Soka Me gusta Soka I love Soka Me gusta Soka Ahora todos juntos Bien fuerte Un grito No Sígame 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 Ahora todo el mundo Nos vamos poco a poco abajo Todos juntos Abajo, 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 abajo Y ahora poco a poco arriba Arriba, 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 arriba Sigue 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 La Rube, la Rube, la Rube is on fire We don't need a ball and let them burn, burn, burn We don't need a ball and let them burn, 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 burn El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Y abre el amaneciendo que la luz del día montió Levantate de mañana, mirate y amaneció Que se escuche fuerte el aplauso Que se escuche bonito ese aplauso Un aplauso, un aplauso Quisiera hacer el solecito para entrar por tu ventana Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Bucas, mires y flores Este día voy a adorinar Hoy por ser sus quince años Le venimos a cantar ¡Fuerte las palmas! Fuerte las palmas le echamos a Diana ese ¡Alabío! 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 ¡Bomba! ¿Quién? ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Sí! ¿No? ¡Ah! ¡¿Cuándo? ¿Muchas felicidades por allá? ¡A la quinceñera! ¿A quinceañero también verdad? Muchas felicidades Hoy en este año especial ¡Bien contentos! ¡Bien agradecidos! ¡La Banda del Mirasol! ¡Sus amigos de mañana y siempre! Les damos la bienvenida a a todas las familias Que están con nosotros ¡Dios! Este día especial festejando por acá toda la familia Muñoz Aquí le mandamos un saludo muy especial de parte de la Baja Mirazol Esperamos que la pasen de lo mejor todos y cada uno de los presidentes ¿Sale? Vamos a pasarnos una noche inolvidable A gusto, agradable con la familia, con la novia O con el novio, ¿verdad? ¿Sale, pariente? Vamos a dejar por acá temas, peticiones y melodías Así comenzamos esta tarde velada musical Se llama la quinta niña, pariente Para usted, tierra maestro, ¡vámonos! Con la siguiente coperita, de la semana, el Charito, el Chélecompa ¡Viva! Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de plena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Y entré a una página para darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró la gitana y al verme llorar Me dijo, no es clave, no es clave, no es pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Y te estoy esperando Deja, no es clave, 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 no es cl Me puse a estralar queriéndola amar Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volver a ver De aquella tristeza, ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa en volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanía Que cuando vendrás me enseñó a olvidar El tema de la gitanía compresión con ustedes Como la compresión a toda la familia A todos los compras, las amistades A toda la bonita gente que nos acompaña por acá De León, Buenajuato A la gente que nos acompaña también desde el año Y solo bien especial a toda nuestra gente Los invitamos a bailar Se llama el tema B, Mi Dulce Amor Algo de la autoridad del señor Conifacio No, Nicacio Ahí lo va a comprar No, no Cumbia, cumbia, cumbia Eso Cumbia El chaval, cumbia El chaval, cumbia Qué le parece Ven, mi dulce amor Ven pa' besarte Acércate más y más Para adorarte Ven, 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 mi dulce amor Ven pa' besarte Acércate más y más Para adorarte Y es el ritmo y sabor Seguro que es el otro Salud, salud, salud Salud especial Para producciones Siempre los mejores eventos Las mejores ocasiones Zubili Rico, 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 rico Pacícela, viejo Pacícela Seguro O no, como quiera Las criaturas Seguro que sí Ven, mi dulce amor Ven pa' besarte Acércate más y más Para adorarte Ven, 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 mi dulce amor Ven pa' besarte Acércate más y más Para adorarte Sí 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 Gracias Salud para el mejor Esos bailadores y seguimos bailando con el ritmo y el sabor seguro ya me deja listo el sabor la banda sube, sube, sube ya, ya, ya no puedo más este lindo amor te siento por aquí no puedo callar te conocí y sufriré y mi sufrimiento son recuerdos que te adoré te conocí y te adoré te conocí linda chiquilla y me enamoré te conocí y te adoré te conocí linda chiquilla y me enamoré linda chiquilla y me enamoré te conocí y me enamoré te conocí y me enamoré te conocí linda chiquilla y me enamoré te conocí y te adoré y me enamoré te conocí linda chiquilla y me enamoré 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 de agua, puro jurao carnal, puro jurao cervecitas, lequilitas oye en adelante, cero alcohol, cero alcohol por agua agua de la que borracha compare, vamos a creer por acá la música la gente que nos acompaña, ya le dijo por acá mi comparito estamos a sus órdenes mi gente si gusta por ahí algún tema, alguna melodía, acérquese cantar la roqueanza, uno de 500 y corto se le echamos comparito, por eso no se opune, pariente el tema de suspiros, vamos a dedicárselo por acá de nuevo cuenta a mi compadre que la estaba solicitando pero bueno, si, compañero, por acá en este lado por ahí, complaciendo que me lo dijo por acá, valga la redundancia nosotros seguimos avanzando, seguimos con más semitas por ahí para tomar la su veladora y vámonos para conocer el tema suéltala, pariente se llama ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vátale, vátale, vátale! ¡Ve a chica! ¡Combia! ¡Combia! ¿Salsamor? La vaqueta mágica ¡Combia queactic! ¡Combia! ¡Eh, eh, eh! ¡Sola, guapa! ¡Sola, eh, eh! ¡Sola, sola, sola! ¡Eh, eh! ¡Sola, chicas! ¡El verano no se escucha el grito! ¡Eso, chicas! Y los casados, por la asignación, por su vez. ¡Los fui! ¡Los fui! ¡Sale, poletito! Un aplauso para ustedes, muchachas. ¡Eh, ah! ¡Qué marco, ¿no? ¡Qué chido! ¡Qué chido, Líder! ¿Cómo no? ¡Como no se escucha la música movilita! ¡Como no se escucha la música movilita! ¡A las órdenes de la otra! ¡Ya está! ¡Como no se escucha la música! ¡Como no se escucha la música! ¡Como no se escucha la música! ¡Primeramente vamos a comenzar por el último tema que tenemos en el día de acá. ¡Los caminos de Michoac! Y enseguida ahorita vamos para allá al tema Corazón de Tegas. ¡Como no, amigo! ¡Sigue con los compañeros de Michoac! ¡Conreciendo a todas las familias que gustan! ¡Suscríbete ya se les acuerda! ¡Camila Muñoz! ¡Ánimo! ¡Suscríbete ya se les acuerda! Corazón de Tegas ¡Suscríbete ya se les acuerda! Te soñando, buscando, vengo de tierras lejanas No hay otra razón que andabas En las tierras michotanas Que de la piedad me acabas Juntos del agua atrás Te vieron cuando pasabas por estar Por ahí vuelvo a Italia Caminos de vizional Y pueblos que voy cansando Si saben es no pensar lo que la está quedando Díganle que antes hago año Y vuelvo a Ciudad de Hidalgo Te seguiré gozando por esas tierras tan bellas Y vuelvo a Ciudad de Hidalgo 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 La masísela, la masísela 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 Su destino La masísela 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 La masísela